saludos saludos bienvenidos a otro nuevo videito como andan como andan parece que aquí encontramos lo primero parece que aquí vamos a encontrar lo primero no sé si ya se ve bien o no porque trata medio oscurito pero este lo primerito una jaulita así que pues sean todos bienvenidos acompañen a una nueva aventura una nueva búsqueda y pues súbense todos a la troca para que me ayuden vamos a ver este reloj está roto de aquí donde donde le pone uno la pila donde lo cuelga uno está roto no se va a poder colgar de otro lado solamente de aquí está bien chido si uno lo vamos a llevar a ver si la gente le pone un clavo aquí y aquí lo cuelga porque ya está roto donde se cuelga está roto así se va mientras sirva a lo mejor si alguien se lo lleva miren mi gente aquí está otra carpa la que me lleve la vez pasada la verdad no la he chequeado a la que me lleve hace unos días atrás no la he chequeado si está buena o no la tengo allá atrás de la casa es que a mí no me gusta abrirlas aquí a media calle por eso la he hecho ya ni tengo otra ahí en la casa todavía guardada hace tiempo que también lo he chequeado por eso ya tiene más tiempo esto me lo voy a llevar esto me lo voy a llevar hay otra cosa ahorita la voy a checar bien a ver que es pero esta carpa la voy a checar bien a ver como les digo en la casa las checo ya si no pues las tiramos esa le faltan las varillas tiene que llevar unas varillas para para armarla pero trae la pura la pura este carpeta la vamos a dejar vamonos casi no reviso los botes pero cuando me encuentro cosas si les doy una revisadita vamonos venga aquí vi esto pensé que era una mesita pero me paré aquí al lado esta la verdad ya está bien dañada ya la verdad ya miren ya está todo toda despedazada pero a ver si lo puedo bajar pero ya está todo ahora sí que ya está todo así pero me llamó la atención este yo pensé que era una mesa de centro así que si es una mesa pues pero me llamó la atención porque trae manguera ahí abajo trae manguera allá para conectar el tanque y aquí trae para prenderlo bueno ahí trae para prenderlo y aquí trae esto para que saque ahí la flamita para estar ahí ratorreando un rato aquí al lado sentado que yo pienso que lo tiraron porque ya está empezando el calorcito ahorita no se acupa y hay gente que así tira las cosas cuando hace calor hace frío y después compran otras así que la voy a echar y en la casa la calamos a ver si sirve como ven como ven como ven ayúdenme agárrenle de aquí y yo la agarro de allá vámonos gracias gracias a los que me hayan ayudado muchas gracias ya está allá arriba solito no hubiera podido así que gracias por echarme la mano ya está aquí ya está aquí ya está arriba vamos a seguirla a ver que más y que más acá ahorita ya llevamos ganancia con esto ahí como estaba vámonos ahorita pasé por aquí y mire esta silla voy a ocupar una buena limpia voy a ocupar una buena limpia porque tenemos otro pelo nomás el asiento parece aquí parece que que está bien ahí está está chido este silla está chido una buena aspiradita una buena cepilladita con un cepillón que tengo ahí en la casa esta si tiene mucho pelo esta si no yo las carpetas no me las llevo porque no tengo máquina para limpiar carpetas hay unas máquinas especiales para para este lavarlas y no tengo la verdad ahí tangaditas esa tiene mucho pelo por eso no me la va a llevar pero el sillón si se va el sillón si si pasa la prueba aquí está su de este se va gente vamos a ver que agarramos aquí este para qué sea la verdad power petal 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 speed series no sé si le faltan piezas o así sea no sé la verdad no sé no lo voy a llevar a ver que allá en la casa está un patín eléctrico no lo vamos a llevar también a ver si sirve allá lo cargamos y si no pues a la basura ya le sacaron el cable ahí se lo dañaron este mejor no este lo dejamos la paraguas ya está bien dañada así que yo creo nomás este me voy a llevar eso la máquina esa y esto esta me la iba a llevar porque me pidieron uno pero le faltan unas piezas está rota de aquel lado no sé si no sé si lleguen a identificarla a verla pero está rota de esto y así no así no la vendemos miren esta es una luz esta es una luz miren aquí este hoverboard este hoverboard hoverboard este ya está roto así que se lo vamos a tratar de quitar y dejarlo miren este está roto así no ya le quité el de este ya lo eché a la troca así que vamos miren hay que hacer espacio ahí porque aquí está una de estas que es esto una gabardina o una chamarra una gabardina o una chamarra de agua harry's london esta otra chamarrita otra chamarra ahí abajo y esta pues trae una mochilita trae aquí fíjense no no son estos no estos son gasos pero creo 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 que mi esposa me dijo ayer que si pasaba a la tienda y no es cotorreo que le comprara de estos creo que son estos y aquí hay dos paquetes nuevecitos y no es cotorreo y no es nada falso aquí estaban ok que bendición que bendición miren para el perro para las uñas esto si lo vamos a tirar que bendición la verdad digo que hay que hacer espacio porque vamos a llevar estas así ahí está no ha pasado ahí está espérame esta señora me habló que si quería unos carritos a ver que los vamos a echar los vamos a echar agua no este sí este azulito sí pero este no la verdad mi gente que qué chingo la neta qué chido cómo es dios ¿verdad? fíjense que trae aquí varias piezas varios cristales que creo que van aquí uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí son ocho no sé por qué son ocho de estos ahorita lo estaba contando pero aquí va uno dos tres dos y cuatro y cuatro en esta ok ok ya 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 wow fíjense aquí trae como unos hoyitos para ponerle estas y aquí hay varias aquí hay varias aquí hay uno dos cuatro seis tres de cada una tres de estas en cada una y no está mal ahora y no trae los tornillitos pero eso es cualquier tornillo que le queda aquí ya se arma se arma la machaca sería si le van a faltar más porque sería como uno dos tres déjenme el acomodador de volada en el carro y ahorita les enseño ya les ya los subí ahorita ya ahí no se caen la verdad no se caen aquí se atora ya está todo ahí ya este a ver si en este video en el siguiente les enseño lo que quiero hacer con esos y ahí me dicen qué opinan vámonos aquí está este calentón está aquí en la basura un calentón chiquito yo creo me lo voy a llevar o sea aunque es chiquito ya tengo en la casa uno de estos está una carriola pero esa está atrás de la troca mi gente y esa no la quiero tocar ahorita se la voy a enseñar está ahí un tal la troca y esa no esa no la voy a tocar esa no me la llevo voy a hacer una de malas miren un pescadito esta también se va y yo creo que ya es todo si llegara a salir alguien ahorita y me dice oh si esta la checamos pero si no no así que mi gente no salió nadie así que esa carriola no la voy a tocar mira está ahí mero atrás de la troca como que la olvidaron ahí o algo no sé las sacaron de la troca y la dejaron pero si no la voy a tocar va a hacer la de malas con este calentón nos vamos por bien servidos mi gente mi gente llegamos al final de videito ya me paso a retirar hay que ir a la casa a descansar un rato hay que ir a llevar a los niños a la escuela y pues para no andar a las carreras pues ya ya es hora ya es hora de retirarnos así que muchas gracias a los que llegaron hasta aquí a los que vieron el video muchas gracias a todos que agarramos parejo muchas gracias muchas gracias les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y pues que más les puedo decir más que gracias gracias a dios ante todo la verdad no se si no se si me fue bien no se si me voy como yo pensaba como yo quería pero lo que si se es que me voy bien bendecido y bien lleno de buenas cosas así que pues nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos se me cuidan que dios me los obliga y les mando un fuerte abrazo desde las vegas hasta donde se encuentren húga Gracias por ver el video.